La W presenta Vicky Dávila 11 del día 47 minutos, mucha atención a esta hora nos adelantamos a nuestro programa habitual a las 12 del día para tener un testimonio que sin duda alguna va a mover fibras hoy en el país el testimonio de Musa Besaile, senador de la república ayer la W había revelado con Jairo Lozano que un abogado había contado detalles ante la fiscalía contra los magistrados que pedían plata, extorsionaban diciendo que eliminarían órdenes de captura y cambiarían el rumbo de procesos pues apareció este testimonio, Jairo Lozano lo contó y hoy Musa Besaile le ha dicho a la corte que es verdad que él fue extorsionado por un expresidente de la corte suprema de justicia y por el entonces fiscal anticorrupción estamos hablando de Gustavo Moreno quien ya está detenido y el expresidente de la corte suprema Francisco Ricaurte su abogado es Julián Quintana, también nos acompaña aquí en la mesa de trabajo de la W y permítanme de una vez saludar al senador Musa Besaile senador gracias por acompañarnos, a esta hora estamos en vivo no solo en nuestras estaciones de radio sino en Facebook Live así que bienvenido gracias Vicky por permitirme este espacio para elegirme a todos los colombianos de verdad que vengo a hacer y a narrar el relato de un hecho vivido de una extorsión que en su momento la padecimos no solamente Musa Besaile sino mi familia en general vamos a empezar entonces senador Musa Besaile usted acaba de salir de la corte suprema nos ha aceptado esta entrevista aquí en la W y nuestra primera pregunta sin duda alguna fue ¿cuándo ocurrieron los hechos? Vicky eso fue aproximadamente para finales del 2014 comienzos del 2015 en esa época se me acercó el doctor Gustavo Moreno me sentí acosado presionado por el doctor Gustavo Moreno y él fue el que inició toda esta extorsión de la cual fui víctima en ese momento de mi vida ¿estamos hablando entonces de qué año? finales del 2014 comienzos del 2015 ¿cómo lo abordan y quién lo aborda? ¿cómo conocí al señor más bien? te voy a explicar a Gustavo Moreno sí, lo conocí en el lanzamiento de su libro en el 2014 en el Con Club del norte de Bogotá mi abogado Luis Ignacio Lyons de la época me invita al lanzamiento de su libro el lanzamiento de testigos falsos en ese entonces que era una persona prestigiosa un abogado con mucho prestigio que sabía mucho del tema de los salsos positivos yo actualmente tengo un proceso de una preliminar por parapolítica en la corte ya voy a cumplir 11 años con esa preliminar y en esa época tenía más de 8 años con esa preliminar del proceso de parapolítica me fui a ese club del norte de la ciudad y ahí conocí al doctor Gustavo Moreno que estaba lanzando su libro los falsos testigos ahí nos presentaron me presentó a los magistrados que a continuación voy a referir y ahí fue donde tuve la desafortunada oportunidad de conocer a ese señor entonces usted conoce a Gustavo Moreno en este libro cuando está haciendo el lanzamiento de este libro de los falsos testigos empieza usted a ir a visitar a Gustavo Moreno quedan conectados desde ahí él tomó mi teléfono posteriormente a esto yo no sé si mi abogado me autoriza que pueda relatar toda la versión yo no quiero que la reserva de la Honorable Corte Suprema de Justicia violarla yo le diría senador Besaile que es muy valiente de su parte contar esto y que es muy importante para el país que usted nos cuente ese detalle entonces él toma su teléfono y que empieza a ocurrir me invita a una reunión del magistrado Francisco Ricaute en su apartamento para la época posterior a ella a la reunión del lanzamiento del libro empezamos a hablar de temas varios entre estos temas me aconseja y me sugiere que contrate como abogado de mi proceso al doctor Gustavo Moreno es Francisco Ricaute el que le dice que contrate a Gustavo Moreno sí señor en su apartamento entre temas que hablamos de generalidades me recomienda que contrate al doctor Gustavo Moreno ¿quién más estaba en la reunión senador? los dos solamente en esa reunión ¿y le dijo que por qué era bueno contratar a Gustavo Moreno? porque Gustavo Moreno era un personaje actualmente que estaba de moda que era un académico que había terminado de escribir un libro que iba a escribir el otro que no solamente tenía medios nacionales sino internacionales y que miraba las redes que miraba la televisión que miraba la prensa escrita que era un tipo honorable muy capaz preparado y que me podía hacer de mucha utilidad para resolver de una vez por todas el proceso de parapolítica que lleva tanto tiempo en la indagación ¿en ese momento qué era Ricaurte? Francisco Ricaurte ¿qué era? él no era magistrado actual era ex magistrado pero todo el mundo lo llamaba como magistrado cuando usted sale de ese apartamento él en ese momento le dice algo especial con esto él le saca su caso adelante tal o sale de ahí y qué ocurre yo le hice caso omiso le hice caso omiso porque te lleva a un proceso bien valga la redundancia bien llevado un proceso en donde nada tengo que ver que se inició de hechos supuestamente el 2002 cuando yo incursionó en la política en el 2002 ellos venían en desmovilización donde en ese proceso mío han llamado más de 30 o 40 testigos entre otros 5 de 4 a 5 veces ha declarado el ex comandante Mancuso pero le pediría que no nos movamos todavía por esas aguas le pediría usted sale de ese apartamento y en qué momento vuelve a entrar en contacto con Gustavo Moreno usted dice al principio dice caso omiso qué pasó después después me el doctor Gustavo Moreno no recuerdo muy bien si a través me escribió o a través de mi abogado me cita en el hotel Mario de aquí de la ciudad de Bogotá en la 76 con octava aproximadamente y yo acudía a esa reunión yo sentía que no debía hablar con ese señor con Moreno con Moreno no quería hablar resentía para dónde iba y efectivamente ya se sentía usted presionado un poco pero no lo había comprobado hasta el momento de esa reunión en el hotel Mario o sea usted fue asistió yo asistí y él que le dijo quiénes estuvieron en la reunión en la reunión le dije a mi abogado que me acompañara en la reunión me acompañó mi abogado entramos ¿quién era el abogado? Luis Ignacio León el testigo ahora de la fiscalía que fue la persona que mencionaron que ayer fue a la a la corte y a la fiscalía antes de ayer o la semana pasada en esa reunión con el doctor Gustavo Moreno conversamos un poco posteriormente me dice espera que salga el doctor Ricaute que está en una reunión privada el doctor Ricaute sale de su reunión privada me saluda me dijo te dejo en las mejores manos con el doctor Gustavo Moreno y se fue posterior a eso Vicky Gustavo Moreno me dice necesito hablar contigo en privado que no sea delante de tu abogado y nos fuimos en la parte de atrás del recinto del hotel en un bar un barcito que había ahí una mesita pequeña de cuatro sillas y nos sentamos me dice me tienes que entregar tus celulares para poder hablar y decirte la información que tengo de ti ¿le quitó los celulares? me quitó los celulares ¿y qué le hizo con ellos? los puso en una mesa al lado como para que no lo grabara me imagino que ¿y usted ahí ya sabía para dónde iba? ya yo sabía para dónde iba ¿sintió miedo ahí? ¿sintió? temor temor averiguaciones de quién era el personaje cómo se movía el personaje y qué estaba haciendo el personaje en ese momento ese personaje Vicky era asesor del fiscal Montalegre del despacho del fiscal Montalegre del momento ¿moreno era en ese momento asesor de Montalegre en el despacho como fiscal general? sí, ante la corte ¿usted sabía que tenía influencia en la fiscalía general? yo sabía que era un personaje que tenía muy buena relación y que se movía muy bien y que era un peligro y que era un peligro estar en contradicción con él si bien no era bueno para ayudar si iba a ser muy bueno como para tratar de montarle cualquier problema cualquier problema en ese momento entonces le quita sus celulares sí señora ¿y qué pasa al momento siguiente? imagínate Vicky que me dice senador su proceso en la corte está difícil yo le dije ¿qué proceso? se sabía el número erradicado del 27700 yo le dije sí ese es mi proceso pero difícil no está le empecé a decir que mi proceso habían llamado a todos los jefes paramilitares del momento y ninguno me había señalado de pertenecer ni hacer parte de esa organización que eso es un anónimo que me mandaron cuando saqué cuando aspiré a la cámara por segunda vez y saqué la primera votación del país en ese entonces también me mandaron ese anónimo me dijo no es cierto su proceso está bien mal y la única persona que lo puede dar soy yo y usted sabe de mis relaciones y no solamente su proceso está mal sino que también está mal el proceso del senador Julio Manzur el ex senador Julio Manzur de ese momento también investigado por parapolítica el doctor Julio en ese momento estaba siendo investigado por parapolítica es verdad y entonces entonces me dijo que él era la única persona que me podía ayudar a que la orden de captura no me la librara y eso usted no lo inquietó me tomó por sorpresa me dio mucho miedo mucho susto aunque era en ese entonces también un senador de la república yo no me quiero imaginar cómo lo haría con cualquier ciudadano del común este es un personaje que sabía lo que estaba haciendo expertos en extorsión no era ningún abogado era un extorsionista de cuello blanco sabía su arte sabía cómo bajarlo a uno y con palabras difíciles con palabras humillantes me decía la única persona persona que puede ayudarte con ese problema soy yo es importante algo que usted acaba de decir y es que quiere agua aquí hay agua es importante lo que usted acaba de decir entonces él le dice soy el único que te puedo ayudar para que no te libre en orden de captura o sea le dijo que usted ya tenía encima en la nuca una orden de captura de la corte la mostró le mostró algo o no no eso sucedió después en otra perfecto vamos ahí entonces con qué seguridad él decía que estaba lista esa orden de captura no en ese entonces no con la seguridad del mundo totalmente con la seguridad del mundo que tenía una orden de captura que primero venía la del senador Julio Manzur y posteriormente venía la mía pero usted corroboró que él sí tuviera poder en la fiscalía que él sí fuera asesor de Eduardo Montealegre eso sí lo sabíamos eso sí lo sabíamos eso aparece en internet aparece en cualquier parte aparece y él decía que tenía el apoyo del fiscal Eduardo Montealegre no no nunca me lo dijo no puedo decirlo nunca me dijo eso posterior a esa reunión yo le hice caso a Miso hablé con mi abogado le dije doctor Luis Ignacio yo tengo la tranquilidad que mi proceso está bien llevado pero espéreme un segundito termina no 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 quiero que me deje ni un solo ni un solo detalle él le dice en esa reunión entonces que viene una orden de captura en su contra que primero sale la de Manzur que luego viene la suya y que él lo puede ayudar que es el único que lo puede ayudar ¿cómo termina la reunión? bueno me dijo no tengo más nada que hablar contigo te lo estoy advirtiendo ¿le pidió plata? en ese momento no en ese momento no me pidió plata se terminó la reunión me entrega mi celular se despide y se va muy campante lo dejo advertido le dice entonces sí me advirtió me amenazó mejor dicho le dijo lo que tú menos tienes idea pero nos quiere contar esas cosas que le dijo lo amenazó ¿cómo lo amenazó? al final me dice es que usted está como molesto aquí senador y el que tengo que estar molesto soy yo usted tiene que estar agradecido conmigo porque yo lo que estoy haciendo es un favor a usted ¿y usted qué le respondió? un favor con un proceso que yo no tengo nada que ver que la honorable corte suprema me ha investigado todo lo que ha tenido que investigar y ha sido equilibrada y transparente en eso ahora me viene a decir usted que yo tengo algo que ver en ese proceso de parapolítica cuando en lo absoluto mi departamento lo tiene claro que nunca he tenido nada que ver con ese tipo y que nunca lo he necesitado aquí volví a sacar una votación importante ahora para pero no se me desvíe y entonces él le dice que lo vea a usted como molesto y usted que le responde porque ahí usted nos ha dicho yo le dije ¿cómo no voy a estar molesto con una injusticia que me estás diciendo? o sea usted si estuvo molesto en esa reunión y él lo percibió modesto y bastante nervioso porque yo sabía que era un personaje que se sabía mover bien yo fui al lanzamiento del libro y yo vi con quién estaba Rosado en el lanzamiento del libro yo vi a quién me presentó él el asesor del fiscal ¿a quién él le presentó entonces? él me presentó en ese momento al magistrado de la unidad Busto y me presentó a Ricaurte sí a Ricaurte me lo presentó en ese momento bueno y entonces termina la reunión él se va y le dice ¿qué? le dice ¿me llama? ¿en qué quedan? él terminó la reunión y me dice quedo pendiente de usted yo le hice caso omiso me dirigí nuevamente donde estaba mi abogado que había quedado en el lobby del hotel y le dije a mi abogado corre y camina hacia la corte y revísame en qué estado está el proceso me dijo pero si yo la semana pasada lo revisé no se ha movido no hay ninguna declaración en contra tuya eso que está diciendo el señor no puede ser cierto yo le dije no importa ve nuevamente y me revisa el proceso efectivamente el abogado fue revisó el proceso y me dijo no se ha movido todo está bien todas las personas que han declarado en el proceso nunca te han mencionado a ti eso está quieto eso no hay por qué creerle a este señor ¿y entonces qué pasó? entonces posterior a eso más o menos antes de finalizar el año nuevamente me llama mi abogado que este señor está insistiendo lo que quiera hablar con él que quiera hablar contigo que quiera hablar contigo moreno nuevamente a mi abogado y mi abogado a mí yo le voy a confesar que cuando ese tipo me mandaba una razón a mí me asustaba ¿usted temblaba? sí me asustaba no me da pena decirlo en los micrófonos me daba pavor nervio preocupación o sea me daba de todo él le empezó a mandar mensajes ¿con quién se los mandaba? con Luis Ignacio León mi abogado del momento o sea ahí ya buscaba era Luis Ignacio León buscaba a Luis Ignacio León ¿y qué mensajes le mandaba? ¿cómo eran esos mensajes? para la invitación del Gun Club fue a través de Luis Ignacio León también y entonces después de esa reunión suya en el Marriott ¿cuáles eran esos mensajes que le mandaba con León? me mandó un mensaje diciéndome que se tenía que a Luis Ignacio me llama mira me llamó Gustavo que te tiene un mensaje delicado miércoles entonces yo bueno yo le dije doctor Ignacio yo estoy en el Congreso si es muy urgente me salgo de la plenaria y camino hacia donde usted esté me dice es urgente y delicado yo le dije bueno tocó tocó salgo Vicky y me encuentro con mi abogado y me dice te tengo una razón delicada viene una orden de captura contra el ex senador Julio Manzur y posteriormente viene la tuya yo le dije quien se lo dio me lo acaba de ratificar Gustavo Moreno que primero venía Julio Manzur el ex senador y después venía la orden de captura contra Musa Besaile nuevamente le dije doctor Luis Ignacio vaya a la corte a la honorable corte suprema y revísenme mi proceso otra vez porque usted cada vez que le digo le pregunto usted me dice que mi proceso está bien está bien llevado no hay ningún testimonio y este tipo insiste en esa extorsión que yo sé que me va a venir que me viene montando mi abogado fue a la corte revisa el proceso y me dice ahí no hay nada senador el proceso está igual no se ha movido los testimonios todos son a favores usted no tiene nada le hice caso omiso a esa a la advertencia nuevamente me fui para mi departamento de vacaciones y vi que imagínate que el 23 de enero del 2015 sale la orden de captura contra el ex senador Julio Manzur y usted ahí dijo esto es verdad yo dije esto es verdad el tipo es verdad que tiene la información el tipo es verdad lo que está diciendo inmediatamente llamo a mi abogado y me vine a ruir con él aquí en la ciudad de Bogotá mi abogado con los pelos de punta también porque me decía que era el proceso más importante que llevaba y él quería demostrar que era un buen abogado con ese proceso me dice ¿cómo así? yo le dije así como lo estás escuchando todo lo que relató hasta el momento o lo que ha relatado Gustavo Moreno ha sido cierto ya salió la orden de captura del ex senador Julio Manzur yo entré en pánico nervioso preocupado Vicky te la pongo a ti que te hubiera sucedido lo mismo terrible usted dijo me capturaron si yo dije vengo yo vengo yo y entonces ya fue usted el que se aproximó a Moreno o que pasó nunca porque ese tipo no me caía bien ¿qué le aconsejó su abogado entonces en ese momento en esa reunión ya aquí en Bogotá? salimos a buscar a revisar nuevamente el proceso y yo le dije estamos hablando ya de enero del 2015 2015 póngale luego de la captura después de enero después de la captura del ex senador Julio Manzur fue el 23 de enero sí después de posteriormente después de ya a principios del 2015 ¿y qué pasó? bueno nuevamente le dije a mi abogado revisa revisa el proceso doctor Musa yo vivo encima del proceso todos los testimonios que ha llamado a la honorable corte han sido favorables usted no tiene nada por eso está bien eso está tranquilo me llama nuevamente mi abogado más o menos Vicky un mes aproximadamente antes de la semana santa del 2015 un mes antes de la semana santa del 2015 me dice me abordó Gustavo Moreno otra vez le dio mi abogado y me dijo que ya estaba expedida la orden de captura contra ti yo no te voy a mentir pero me dio susto el susto que igualmente tengo hoy en estos micrófonos porque me da miedo que corra en riesgo la seguridad de mi esposa de mis hijos de mi familia yo le dije como si doctor Luinacio si el dice eso y me citó en un hotel del norte de Bogotá el abogado o Moreno me citó Moreno otra vez otra vez en que hotel en el hotel Radisson ya era en el Radisson si en el Radisson de donde 114 con séptima aquí en Bogotá ese hotel lo recuerdo muy bien porque en ese edificio de al lado está mi oftalmólogo pues me me he hecho dos cirugías de caratocono de mi ojo derecho y eso queda al lado entonces llego a ese hotel en horas altas de la noche porque estaba en el congreso llegué 8 de la noche 8 y media algo más o menos parecido llegué con mi esquema de seguridad entré me encontré con el doctor Luis Ignacio y posteriormente seguimos al fondo caí como un restaurante a esa hora ya se estaba solo ahí estaba ese personaje de moreno sentado en una silla esperando cuando llego el tipo me dice usted doctor Luis Ignacio que venía acompañando hágase a un lado porque esta reunión es entre el senador Musa Besaile y mi persona a él lo abordaba para conseguir las citas con usted pero para que no estuviera en la reunión pero que no estuviera en la reunión lo saca de la reunión y quedan otra vez los dos así pasó en el Mario y así en el Raizón donde estoy narrando estos hechos y entonces se queda usted solo con Moreno otra vez estamos ya en la semana santa del 2015 más o menos un mes antes de semana santa antes de semana santa pero ya 2015 y entonces se sientan quedan solos y que pasa entrégueme su celular del senador otra vez otra vez le entregué su celular y yo cojo el mío o sea el de él se cogió el celular mío y cojo el celular de él y lo puso en una mesa vecina me dijo le voy a hacer breve yo no sé si usted no entiende o no escucha o se hace el bobo le dijo él a usted agresivo agresivamente muy agresivo a usted le he mandado mensajes a usted se lo he dicho yo mismo a usted se lo he dado a entender y usted que cree que yo soy un pintado en la pared o que le dije doctor Moreno y usted puede estar hablando conmigo no porque usted me ha hecho y me ha evadido la mayoría de los mensajes y de las reuniones que yo le he solicitado yo le dije pero aquí estoy dígame para que le sirvo usted tiene un proceso en la corte por parapolítica el proceso 27700 es un proceso que lo tiene complicado usted es el único que no quiere entender que lo tiene complicado y yo soy el único que lo puede ayudar y en vez de usted estar colocándome mala cara usted tiene que estar agradecido conmigo que gracias a mí le voy a evitar un carcelazo una orden de captura yo le dije ¿por qué tengo orden de captura? ¿cómo quieres que te lo diga que yo no tengo nada que ver en ese proceso? eso es una camisa de plomo que llevo hace años y que gracias a Dios todas las indagaciones y todas las personas que han llamado implicadas en ese proceso de parapolítica de la época no han mencionado a Musa Bessayle entonces ¿cómo quieres que yo asuma algo que no es real? ¿y usted también le hablaba en tono fuerte? más o menos más o menos es un tono ¿siempre tenía su miedo? ¿o qué? sí tenía irrespeto le tenía temor a ese hombre para que no le voy a decir temor por lo que sucediera no estamos en igual condiciones no estamos en el mismo campo de tú a tú yo sabía quién era y me dio palabras textuales Vicky y lo juro ante Dios que Dios me corte la vida si yo tengo algo que ver en el proceso de parapolítica y que me la corte si es mentira que ese señor me hizo una extorsión a mí y entonces él le dice bueno ya le reclama y tal y cuál es el paso siguiente ¿qué le dice? me dice usted tiene una orden de captura y la tengo en mi bolsillo ¿y la sacó del bolsillo? me mostró la orden de captura en un papel no no puede ser me la mostró me mostró un papel y me dijo esta es la orden de captura que tengo contra usted ¿y usted la leyó? ¿la tuvo en sus manos? no, no la leí no la tuve en mis manos ni me la entregó ¿pero alcanzó a verle el logo de la Corte Suprema Fiscalía o algo? ¿un papel? aquí envuelto a lo largo en el bolsillo de su chaqueta pero él le dijo que era la orden de captura total él me dijo tengo la orden de captura en contra suya y va a salir después de Semana Santa si usted no accede a unas peticiones que le voy a hacer senador y le dijo cuáles eran las pruebas que habían en contra suya para la captura no, es que no hay ninguna pero él le expresó algo ¿le dijo algo? no, nada nada simplemente le mostró el papel dentro de la chaqueta extorsionando ¿le mostró ese papel y qué pasó? ¿usted cree? pero me dijo estas palabras Vicky lo mismo se lo dije al senador Julio Manzur o sea que había abordado a Manzur claro según lo que dijo él lo mismo se lo dije al ex senador Julio Manzur y se hizo el bobo como se está haciendo usted no me prestó atención no me paró bola y ahí está el senador Julio Manzur y recuerde usted que también se lo advertí días antes que le sucediera lo que le sucedió a Julio Manzur bueno yo dije hasta razón tiene porque es verdad que me lo dijo aún más me sentí más intimidado más preocupado y el tipo lo que sí es un extorsionista profesional ese tipo no estaba principiando en esa profesión Vicky ese tipo sabía lo que estaba haciendo ¿a él le exige la plata? me exigió la plata ¿cómo le dijo? me dijo que él estaba en representación de su papá yo le dije ¿quién es su papá? él me mencionó con los labios yo sí ¿cómo le dijo? no le entiendo él no me dijo palabras ¿pero cómo le hizo la señal? pues dígame él me preguntó ¿tú sabes que esto es un equipo? y yo estoy aquí autorizado y en representación de mi papá ¿quién es el papá? yo le pregunté ¿quién es tu papá? él me lo mencionó con los labios a ver pues yo le dije yo sí le entendí pero dígamelo en voz alta para saber qué es él me mencionó con los labios bustos ah bustos ya le entiendo bustos él era su papá él era su papá yo le dije no entendí cómo el magistrado Leonidas Bustos debe ser ya te relato entonces yo le dije ¿cómo? es lo que tú me estás diciendo que no te entiendo entonces sacó un lapicero y escribió en un papel no sé si una servilleta o la servilleta de la mesa y me escribió Leonidas Bustos actual presidente de la corte suprema y usted ahí quedó plopo casi me caigo de la silla aún en ese momento más nervioso más preocupado más intimidado y la extorsión el tipo me la estaba ratificando entonces yo le dije ¿y esa cantidad de dinero? ¿cuánto le pidió? 6 mil millones de pesos ¿cómo le pidió la plata? ¿qué dijo? ¿le pidió 6 mil millones de pesos? 6 mil millones o sea le dijo son 6 mil millones para que no tenga usted orden de captura no me dijo te lo voy a decir ¿cómo se lo dijo? te lo voy a decir rápidamente a ver necesitamos que nos entregues 6 mil millones de pesos en efectivo y aquí en Bogotá los recursos no los quiero ni en tu departamento ni en ninguna otra región del país los quiero aquí en la ciudad de Bogotá se me pone la piel de gallina le confieso sí es verdad Vicky aquí lo estoy en honor a la verdad ante los ojos de Dios lo que estoy diciendo es la realidad ¿y entonces qué pasó? yo le dije que no tenía esa cantidad de dinero que tendrían que proceder me dije lo que pasa no es mucho dinero eso es para mi papá el equipo y mi persona si nosotros lo repartimos salimos a nada yo le dije bueno pues tendrás que proceder porque yo no tengo esa cantidad de dinero quiero hacer un paréntesis en ahora cuando él habla del equipo usted ya pues ha nombrado al magistrado Ricaurte en este momento habla el expresidente en el entonces presidente de la corte Leonidas Bustos y el equipo ¿habló quiénes más hacen parte de ese equipo de Gustavo Moreno? no en ese momento él no habló de Ricaurte no lo puedo decir de Leonidas Bustos habló solamente de su papá que era el presidente de la corte actual le dije yo no tengo esa plata no tengo manera de conseguirme seis mil millones de pesos tendría que salir a vender unos bienes y tú me estás diciendo que los recursos te los tengo que entregar antes de Semana Santa porque tu papá y su equipo se van de vacaciones de Semana Santa o sea que tenía pocos días para entregarle en efectivo en Bogotá seis mil millones de pesos a Gustavo Moreno para que le tumbaran a usted la orden de captura que él estaba anunciando por el proceso que llevaban en su contra de la parapolítica ¿cómo te parece Vicky? como si me estuviera pidiendo un millón de pesos ¿y entonces? seis mil millones de pesos ¿y dónde lo iba a sacar? yo le dije procede Gustavo lo que van a hacer conmigo es una injusticia yo no tengo nada que ver en eso usted sabe que lo que le estoy diciendo es verdad usted debe conocer mi proceso porque si conoce mi radicado que es tan viejo usted debe conocer mi proceso sabe que no hay ningún testimonio en contra mí no tengo como darte esa plata el tipo vino y se acomodó la chaqueta cogió aire como quien dice vamos a ver cómo trabajo este tipo me dijo bueno se lo voy a dejar en cuatro mil millones de pesos le hice una rebaja de una vez de dos mil millones fue bastante amplio me bajó de seis mil a cuatro mil millones ¿cómo te parece? y también en efectivo y en Bogotá en efectivo y en Bogotá y antes de Semana Santa o sea estábamos casi a veinte días treinta días veinticinco días le dije bueno me da mucha pena con usted doctor Gustavo pero yo no tengo ni los seis mil ni tampoco tengo los cuatro mil para eso me dije hombre pero usted si llora como una niña usted en vez de estar agradecido conmigo está como llorando agradezca de usted a Dios que yo estoy aquí y que soy la única persona que le puedo controlar esa orden de captura que se lo vuelvo a repetir se lo advertía el senador Julio Manzur no me hizo caso y ahí tenga su orden de captura yo le dije bueno tú tendrás tus razones pero procede nuevamente me dijo hagamos algo y voy a hablar lo último contigo no me respondas enseguida lo que te voy a pedir es sin consulto no lo he consultado ni estoy autorizado ni por mi papá ni por mi equipo le decía papá para que los oyentes recuerden a Leonidas Bustos que en ese momento era el presidente de la Corte Suprema de Justicia así es así es me dijo no estoy autorizado por mi papá ni por mi equipo voy a acometer como un atrevimiento de pedirte hasta lo mínimo que te puedo pedir yo le dije ajá dime te escucho no me digas si o no no me respondas enseguida yo voy a dejar autorizado a tu abogado que está aquí para que si dices que sí los recursos me los mandes a través de él y si dices que no no hay problema a través de su abogado León Luis Ignacio León así me dijo y si dices que no yo sé que te vas para Semana Santa habla con tu familia y ves preparándolo que después de Semana Santa vas preso esa fue una amenaza claramente totalmente o paga o va preso eso o me paga o la cárcel vas para Semana Santa allá vas a hablar con tu familia ves preparando a tu familia y ves diciéndole que después de Semana Santa vas preso yo me quedé mudo Vicky ¿qué cifra le dio? dos mil primero me pidió seis después me pide cuatro y me dio y la cifra que te voy a decir no estoy autorizado son los dos mil millones dos mil millones de pesos ¿cuándo entregó usted este dinero doctor? me dice necesito los dos mil millones de pesos en Bogotá no te los acepto con ninguna persona me los mandas a través de tu abogado en efectivo y recuerda bien si me das después de Semana Santa igual sigue la condición me los tienes que dar en Semana Santa con respecto a su pregunta señorita lo quiero mantener en reserva pero es que a mí me dicen que usted entregó el dinero antes de enero de dos mil quince antes del veintitrés de enero de dos mil quince que es cuando sale la orden de captura de Julio Manzur no te están diciendo mala información de la fiscalía te están diciendo mala información en la corte declaré todo en la honorable corte está todo y no solamente que está todo tengo un documento que lo prueba pero mire antes de ir allá antes de la entrega del dinero me gustaría me gustaría cómo toma usted la decisión de pagar los dos mil millones de pesos ¿cuánto tiempo pasa antes de que usted le diga a Gustavo Moreno que sí? bueno Vicky posterior a eso me fui a mi departamento sí estamos hablando yo no tomé la decisión de dar esa plata a ese señor de Córdoba sí yo no tomé la decisión yo no tenía la plata y mucho menos dos mil millones de pesos para entregar en 20 días no los tenía humanamente para mí era imposible yo tengo mis medios pero dos mil millones de pesos para cualquier persona pobre o rica en este país es un dineral pero usted toma la decisión de que sí va a pagar dos mil millones no yo me paro de esa reunión hablo con el doctor Luis Ignacio León y le dije nunca me había sentido tan humillado tan extorsionado tan sometido por una persona como este tipo yo no sé si tengo ganas de llorar si tengo ganas de correr y pegarle a ese man o si tengo ganas de no sé qué no sé qué hacer doctor Luis Ignacio entonces él me dice tranquilo senador tranquilo 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 relájese vamos a pensar con cabeza abría qué vamos a hacer después de esa reunión salimos me dirigí a mí salimos del hotel y me dirigí a mi apartamento me fui a mi departamento y me encontré con mi hermano mayor usted puede entender que es un tema que uno no sabe ni a quién preguntarle es ahora y aquí estoy temblando hay muchas personas detrás de esto me da miedo que corra riesgo la vida de mi familia de mi esposa de mi hijo y la mía propia me fui a mi apartamento y hablé con mi hermano mayor le dije me está sucediendo esto ¿cómo se llama su hermano mayor? en la cédula aparece John Bessayle pero su nombre es Johnny Bessayle ¿es el que es alcalde? él fue alcalde él fue alcalde le dije me está sucediendo esto y le narré todos los hechos que le acabo de expresar en estos micrófonos me dijo vamos a colocar una denuncia yo le dije no estás acá en Córdoba y tú no sabes de pronto los hilos que se mueven en Bogotá ¿usted pensó en denunciar? mi hermano me dijo vamos a denunciar ¿su hermano le dijo denuncia? pero era denunciar ante la fiscalía ante la corte yo le dije no me atrevo a denunciar a ese tipo porque ese tipo es el actual asesor del fiscal general del momento ese tipo me habla de su papá y su papá es el presidente de la corte suprema de justicia ese señor lo he visto en las redes y sale al lado del procurador del momento lo he visto en las redes y sale al lado efectivamente del presidente de la corte fui al lanzamiento de su libro y efectivamente había muchos magistrados muchos fiscales de fiscales y procuradores es un tipo que está bien relacionado y usted estuvo reunido con él y con Ricaurte en el en el don club yo les había dicho no por eso que además de lo que usted está diciendo de los nexos pues también Gustavo Moreno tenía relaciones con Francisco Ricaurte total fue el que me lo presentó exacto fue el que me lo presentó y le dije a mi hermano aquí estamos indefenso fue cuando él me dijo o sea usted al final con su hermano decidió él le dice denuncio usted dice no denuncio porque me da miedo porque es muy poderoso como es muy poderoso y me dijo bueno estamos nuevamente en otra extorsión en nuestra vida yo le decía sí mi padre fue secuestrado en el año de 1985 estamos viviendo la misma época aquí con un extorsionista de cuello blanco y allá en esa época como unos secuestradores como la guerrilla y es ahí donde decide que se iba a pagar no tampoco sale de la reunión con su hermano y que salgo de la reunión con mi hermano y decidimos redactar un documento entiendo que lo llevan a una notaría sí y está en mi poder y que dice ese documento todo vicky lo que te acabo de decir y lo tiene aquí no no lo tengo pero usted se lo entregó esta mañana a la corte suprema de justicia sí lo entregué yo lo entregué y qué dice ese documento cuenta relata todos los hechos narra esto con qué notario lo dice un notario en mi municipio de Saúl qué notaría solo hay una notaría hay una notaría solamente le digo me dice él vamos a hacer este documento yo le digo guárdalo secretamente ¿cómo se llama el notario? no es una notaria ¿cómo se llama ella? apellido Dumar Dumar sí apellido Dumar no recuerdo el nombre de ella y el documento le dije a mi hermano guárdalo porque en algún momento de nuestra vida lo vamos a necesitar y si lo vamos a necesitar lo vamos a usar y fue cuando me dice él si nos vemos muy acosados nos vamos a organismos internacionales y es lo mismo que me aconseja mi abogado aquí a mi derecha el doctor Julián Quintana si nos vemos muy acosados por esta situación muy nerviosos nos vamos a ir a organismos internacionales es decir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí señor señor ese es un capítulo aparte bueno en lo de la notaría está usted con la notaría y cuenta todo y eso queda sellado y certificado ante la notaría y usted guarda el documento es decir estamos hablando del 2015 donde hay un documento según usted había dejado consignado si llegara a necesitar todo lo que le está contando hoy a nuestros oyentes aquí en la W y por supuesto esta mañana la Corte Suprema yo lo tengo en mi poder lo tiene el documento en poder de mi hermano y son hechos de mi abogado me dice que son hechos de muchas reservas le pido un favor ¿cuánto tiempo transcurre y en qué circunstancias usted decide voy a pagarle a Gustavo Moreno los dos mil millones de pesos? Vicky más adelante te quiero relatar ese tema sí tengo constancia sí que no los tenía en el momento tengo constancia que no los tenía en el momento y que estaba fastidiado de ese tema y ya no más salí a mis empresas y posteriormente en una segunda entrevista les explico cómo sucedió mire es muy importante decide usted entregar esa plata a quien se la entrega o con quien la manda digamos que nos va a quedar un hueco en cómo decide usted porque todo el mundo me está diciendo pregúntele de dónde sacó la plata y sabe que me están diciendo que hicieron una una vaca en Córdoba con Alejandro León y que todos los de toda la corrupción en Córdoba hicieron una vaca para que usted pagara esos dos mil millones le voy a adelantar algo señor yo soy una persona que tengo mis medios que tiene plata más o menos tengo mis comodidades sí soy arrocero soy ganadero pero en el momento no la tenía yo la presté y lo peor todavía aún la debo ¿la debe? sí ¿se la debe a un banco? posteriormente le digo bien senador tengo entendido que esa plata espera le voy a explicar esa plata fueron los dos mil millones de pesos y usted los entregó en cuatro contados de a quinientos millones de pesos en efectivo a Luis Ignacio León es así o no es así posteriormente le digo la información usted le entregó esa plata y es que eso ya lo tiene la información ya la tiene la corte y la tiene la fiscalía pero sabemos que usted hizo cuatro entregas de dinero de quinientos millones en efectivo a Luis Ignacio León aquí en Bogotá no quiero volar volarme la reserva de la honorable corte suprema yo me siento tranquilo con la investigación el magistrado que adelantó el proceso esta mañana bien él una persona equilibrada usted no nos quiere contar cómo surge la plata digamos que ahí nos va a quedar esa duda pero si nos puede contar con quién se la manda Moreno con León con su abogado es con León claro que sí total con León y dónde se la entregan en Bogotá León la entregó se la entregó a Moreno sí señor y esa plata que esto es clave esto es muy importante esa plata era para Gustavo Moreno para Bustos y para Ricaurte bueno en mi intervención lo que me transmitía el doctor Gustavo Moreno era que era para su papá que era Leonidas Bustos según la extorsión que me hizo en el hotel Radinson y para su equipo no sé quiénes eran su equipo no me dijo en ese momento si era el doctor Ricaurte o no me dijo esto es para mi papá y el equipo y su papá se refería a Leonidas Bustos quiero hacerle una pregunta cuando le entrega ya la plata a Moreno pues se acaba entonces para usted el temor de la orden de captura y efectivamente así pasa porque hasta hoy no ha habido una orden de captura por parapolítica contra usted yo la verdad sabía que era una extorsión en el fondo yo sabía que la persona no iba a servir para ayudar pero sí me podía servir para perjudicarme yo sabía y tengo en mis archivos que en ese proceso no hay ni un solo testimonio en contra de Musa Bessayle pero también sabía que era un entramado y que así como fue víctima el senador el senador Julio Manzur que para mí es una víctima venía Musa Bessayle después usted lo que no quiere decir cuando asegura que parapolítica no lo han nombrado es que la fiscalía o la corte se inventaron un proceso yo no he dicho que la fiscalía ni en la corte se inventó un proceso pero si a usted le iban a ordenar una captura y había un proceso en su contra y usted dice que no hay pruebas de parapolítica ni de nada ni que nadie lo ha mencionado entonces ¿de dónde sale todo eso? yo tengo una preliminar en la corte hoy cumplo casi 11 años de tenerla en esa preliminar de parapolítica han llamado a las personas que fueron o hicieron parte del conflicto armado en el departamento entre estos el comandante Mancuso ha declarado en mi proceso cinco veces creo que las dos últimas veces los ha hecho desde Estados Unidos por teleconferencia y en la última vez hasta dijo ¿por qué tanto me preguntan por este senador si ya yo en las anteriores declaraciones he dicho no tengo nada que ver con él han declarado los que fueron condenados por la parapolítica también los llamaron a mi caso infinidades de personas y hasta el día de hoy ante los ojos de Dios nadie ha dicho el senador Musa Besaile lo ayudamos económica o políticamente pero da la casualidad que todas las personas que menciona Mancuso entre esos pues las personas que según él integraban el sindicato y esta información me la mandan de justicia y paz eran Zulema Hattin que primero es muy cercana a Gustavo Moreno y en la actualidad de hecho se investiga si Moreno frenó una orden de captura contra su hermano también Julio Manzur que también está relacionado ahora con Moreno repíteme la pregunta nombran nombran a varios Mancuso en su declaración nombra a varios congresistas como unas personas que hacían parte de un sindicato allá en Córdoba y que le habían entregado de dinero y que tenían nexos con paramilitares entre esos hay varias personas que ahorita están siendo investigadas por nexos con Gustavo Moreno entonces está Zulema Hattin que es muy cercana a Gustavo Moreno y en la actualidad de hecho la están investigando a ella por supuestamente haber recibido información de Gustavo Moreno sobre una captura de un familiar de él también está Julio Manzur entre las personas que menciona Mancuso todas estas personas están siendo implicadas en parapolítica han sido capturadas usted pagó y a usted no lo capturan sin embargo la Corte Suprema tiene pruebas en contra de todas esas personas o sea no es un proceso que viene de la nada ni viene sin pruebas sino que lo que se indica de la fiscalía es que usaban procesos que de verdad existían para presionar a la gente ¿por qué no está detenido usted y por qué no ha respondido por esto de la parapolítica? porque parece que en lo suyo hay freno y en lo de los demás no te voy a aclarar algo del sindicato de Córdoba yo inicié en la política en el partido liberal en esa época que tú hablas del sindicato ellos hacían parte de un equipo de congresistas que eran amigos yo venía en el partido liberal y yo acompañé al partido liberal en las elecciones yo nunca fui coaligado de ninguno de las personas que tú me estás diciendo a mí me mandan un anónimo a la corte y me abren una preliminar que tengo 11 años yo no he dicho aquí que en esa excepto lo que relato lo que relaté hoy yo no he tenido ningún contacto con magistrado alguno ni con magistrado auxiliar si tú revisas mi proceso en la corte mi proceso ha sido evaluado por muchos magistrados en los 11 años que voy a cumplir magistrados titulares y magistrados auxiliares y no solamente mi proceso lo ha tenido un solo magistrado si tú pides un derecho de petición mi proceso lo han tenido varios magistrados durante todo el tiempo hasta el polémico el magistrado auxiliar Iván Velázquez Iván Velázquez el que sacaron de la corte por orden de Leonidas Bustos no sé por orden de quién pero ese hombre también tuvo mi proceso el magistrado Reyes que es discípulo de él también tuvo mi proceso que hoy el magistrado Iván Velázquez no sé en qué país está de centro Suramérica en Guatemala y se llevó al magistrado Reyes mi proceso lo ha tenido el magistrado Reyes el magistrado Iván varios magistrados auxiliares y varios magistrados titulares y la sala en pleno porque cuando comenzó el proceso de parapolítica eso iba a sala en pleno déjeme volver al cuento de la extorsión qué pasa con Moreno después de que recibe la plata vuelve a aparecer no vuelve a aparecer qué ocurre me vuelve a llamar el magistrado Ricaurte ah vuelve a aparecer Ricaurte directamente lo llamó usted con el que se había visto usted en un apartamento en su apartamento en el apartamento de él y él le había recomendado que contratara Moreno entonces aparece Ricaurte y qué le dice me llama y me empezó a hablar de temas varios entre los temas me preguntó por el proceso cómo iba por eso era para la política yo le dije el proceso va igual como comenzó me han llamado su y hasta lo que me dice mi abado Ignacio León no hay nada que temer en ese proceso esperando un inhibitorio de la honorable corte entonces me dice tú tienes que poner de suplente a Gustavo Moreno en tu proceso yo asumo acá Vicky que era como una estrategia para que todo quedara impune y si supuestamente se iban a dar o se dieron unos recursos que era por la defensa de ese hombre en ese momento yo le hice caso omiso te lo digo en verdad le comenté a mi abogado mi abogado me dice te aconsejo que no lo hagas yo soy el titular es un proceso que va bien llevado y bueno yo le dije toma la decisión posterior a ello mi abogado le daba suplencia al tipo el tipo no presentó un escrito el tipo no me acompañó a ninguna diligencia el tipo no volvió a aparecer después me dice mi abogado ve este señor quiere sacar tu caso en el próximo libro que va a escribir yo le dije no yo le dije que no que no lo permitiera que para que vamos a dejar plasmado un proceso que va bien llevado para que este señor lo ponga en un libro que quiere escribir a su manera entonces cuando el doctor Luis Ignacio le dice que no el tipo renuncia deja eso igual como venía o sea que ahí y ahí ya no se vuelve a encontrar con él no con ese hombre no me encontré y con Ricaurte se volvió a hablar con Ricaurte parece que que algún día me escribió o algo pero no tomé bastante y con Bustos yo con el magistrado Bustos solamente me vi en el GOM Club no lo conozco cuando se lo presentaron cuando me presentó Gustavo Moreno nunca me reuní con con el magistrado nunca hablé nada con él ni nunca me pidió ni yo le entré nada al magistrado Bustos cuando usted habla con en esta en esta otra oportunidad con el doctor Francisco Ricaurte se habló de la plata usted le mencionó de los dos mil millones que usted entregó yo le hacía insinuaciones yo le hacía ¿qué le decía a usted? yo le dije ese tipo de Gustavo ya tiene todas las cosas pero el doctor Ricaurte se hacía ¿qué le contestaba? el desentendido que no sabía de qué estaba hablando hágame un favor usted sabe de otras personas que hayan sido extorsionadas por Gustavo Moreno por Francisco Ricaurte o por Leonidas Bustos ¿sabe de otros casos amigos suyos? no 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 Vicky no sé Alejandro León se lo pregunto directamente a él también lo estaban extorsionando lo extorsionaron claramente porque así fue que cayó Moreno ¿usted sabía de esa extorsión? no no sabía de esa extorsión yo acompañé a León a la gobernación del departamento León lo conocí en la oficina de Luis Ignacio León aunque es de mi municipio no lo conocía ¿Alejandro? sí señor ¿no lo conocía? no lo conocía no sabía que existía ni porque había sido el gobernador y usted no, no, no antes antes lo conocí ya, ya, ya le entiendo yo llego a la oficina del doctor Luis Ignacio León en el 2002 que salí de representante para que me asesorara en un tema de un anónimo en la honorable corte te quiero aclarar Vicky que en la corte excepto las dos compulsas de copia del señor fiscal todas las preliminares son por anónimo yo no tengo una sola investigación formalmente ni una sola denuncia por una persona puro anónimo y en esos otros procesos que se han abierto de alguna manera preliminares por esos anónimos ¿usted ha tenido que pagar dinero a otras personas? no, en absoluto ni nadie me lo ha pedido se lo voy a preguntar directamente y esto me lo encargó Julio al aire le entregó plata Leonardo Pinilla para el fiscal Daniel Díaz que está manejando todo lo del cartel de la hemófilia Vicky, pero lo más chistoso de Pinilla es que yo no soy amigo de él yo estoy relatando pero lo conoce sí, lo conozco porque es de Montería es del departamento de Córdoba y de pronto coincidíamos en algún vuelo y me saludaba el senador ¿cómo está doctor? pero Vicky busquen en los registros si alguna vez en la vida Pinilla me ha llamado a mí a mi celular o yo lo he llamado a él ¿sabe por qué me encargo esa pregunta Julio? porque esos datos aparecen en las grabaciones de la DEA y entonces ahí Leonardo Pinilla cuenta dice que con él usted mandó supuestamente 300 millones de pesos a ese fiscal Daniel Díaz es que Pinilla no es amigo mío o sea está mintiendo totalmente es que el doctor Pinilla nosotros todavía no conocemos los audios porque apenas el honorable abogado se va a disponer a recibirlos pero inmediatamente que conozcamos esos audios y vamos a dedicarnos a denunciar a Pinilla porque en honor a la verdad no es amigo mío y quiero hacerle otra pregunta en esas reuniones con Ricaurte ¿iba Ñoño Elías? no en esas reuniones al cual estoy refiriendo Ñoño no no asistía ¿y el Ñoño es amigo de Ricaurte? creo que son conocidos son conocidos pero no puedo decir no puedo saber hasta qué intimidad o si son muchos o no sí mire lo más importante es que usted pueda demostrar el tema de los pagos digamos es clave que usted pueda demostrar el tema de los pagos a Moreno y que no se quede en un yo digo usted dice yo digo usted dice en un cara a cara mejor dicho lo importante y clave es que usted pueda demostrar ¿cómo tiene usted para demostrar eso? reserva me dice mi abogado pero no tengo consignaciones pero tiene cómo demostrarlo no tengo ninguna preocupación pero hay consignaciones no tengo ninguna preocupación todo lo que estoy diciendo lo tengo documentado y además no es solamente su versión sino entiendo que como contamos Luis Ignacio León también está contando esta misma versión tanto a la Fiscalía como a la Corte Suprema es así total le consta todo de todas maneras le quiero agradecer este espacio Vicky solo déjeme hacerle tres preguntas y ya dígame ¿se siente traicionado por Alejandro León a León lo ayudé a ser gobernador del departamento yo no lo voy a negar León lo escogió el partido de la U al cual pertenezco no solamente lo apoyé sino que lo apoyaron varios sectores lo apoyaron sectores independientes sectores conservadores algunos sectores de rebeldía liberal también lo apoyaron yo lo elegí como gobernador del departamento y y a los pocos días de estar nombrado él creó su propio movimiento político ¿lo traicionó? podemos llamarla si es una traición sí sí lo traicionó León él creó su propio movimiento político él tiene sus candidatos al congreso de la república no es Musa Besaile a mí me han querido tirar todas esas cosas que han pasado en el departamento de Córdoba Vicky ese hombre no votó conmigo él tiene su candidato en el congreso de la república y no se llama Musa Besaile averigüen quién es su candidato no es Musa Besaile averigüen y llamen al departamento de Córdoba en ese debate si León movió una hoja para favorecer a Musa Besaile al senado de la república otra pregunta hablemos de la rocera porque me dicen pregúntele por Roberto Tirado secretario de Edwin Besaile y dicen que trabajó con usted en la rocera en la rocera Palmiras que se llama sí y que él supuestamente era la persona que entregaba las platas no eso es totalmente falso es cierto que el doctor Roberto Tirado fue gerente de nuestra empresa es cierto es un buen funcionario es cierto que el doctor Tirado es secretario privado del actual gobernador mi hermano pero es totalmente falso que el doctor Roberto Tirado tenga conocimiento de esto o haya entregado X o Y recursos para este tema y otra pregunta que si es cierto que ahora el congreso va a ir su hermano en fórmula con Raimundo Méndez que tiene algunos problemitas que los bechara bueno yo no he decidido que hacer mi movimiento esto es un movimiento consolidado y vamos a salir de este percance primero le estamos pidiendo sabiduría a Dios yo soy un hombre muy creyente y si en las oraciones Dios nos revela que sigamos sigamos y si no no nos pasa nada Vicky que si usted sabía de la amistad de Roberto Tirado con Moreno y Pinilla Roberto Tirado hasta donde tengo conocimiento no es amigo de Moreno y también creo que no es amigo de Pinilla es muy importante saber usted que espera hoy de la justicia después de esa diligencia que usted ha hecho en la corte donde pues ha contado todo lo que nos ha relatado hoy que realmente estremece la corte suprema de justicia y complica la situación de estos magistrados que han sido mencionados en las grabaciones de la DEA que espera usted senador Musa Besaile que aflore la verdad que así como Musa Besaile fue extorsionado que así como Musa Besaile le sucedió ese caso siendo senador de la república imagínese que pueden hacer con un simple ciudadano de este país que aflore la verdad y que se llegue hasta las últimas consecuencias en ese mismo sentido senador cuando él dice hasta las últimas consecuencias es que estos magistrados vayan a la cárcel no que la honorable corte en su sabiduría y en su equilibrio haga las investigaciones correspondientes y y se sepa toda la verdad le quería preguntar usted habla de la extorsión usted es extorsionado tiene las pruebas lo demuestra y eso pero hay alguna responsabilidad suya por haber pagado esos dos mil millones de pesos yo no he ratificado los recursos que que se están mencionando verdad yo quiero posteriormente referirme a ese tema y en su momento le daré las explicaciones necesarias a la honorable corte suprema y al país si usted si usted no hubiera pagado usted a usted lo hubieran capturado yo pienso que no yo pienso que fue algo montado pienso que fue una mentira y usted no cree que puede llegar una orden de captura en medio de todo esto para demostrar eficacia de la corte por ejemplo yo confío yo confío en la honorable corte suprema yo lo que si de tengo mi reserva y mis dudas y mis y mis miedos con la seguridad personal con la seguridad personal lo han amenazado no pero en el chat ahora que venía a hablar de estas declaraciones muchos amigos me que le decían me dio me decían con cuidado mira a ver que vas a hablar refuerza tu seguridad no solamente la tuya sino la de tu esposa que aquí me acompaña afortunadamente y la de tus hijos ¿hoy siente temor? si cuando usted dice cuando le dicen eso usted lo toma como amenaza siente que puede venir algo contra su integridad si si estoy preocupado con ese tema ¿usted está arrepentido de haberse dejado extorsionar senador Musa Besaile? en la extorsión uno no sabe Vicky mi padre fue secuestrado demoró cuatro meses encadenado y sin embargo tuvimos que salir a pagar si no nos devolvía en una bolsa ¿usted se siente usted se siente una víctima? totalmente es un proceso que estoy desesperado con esto llevo once años en un proceso Vicky que no tengo nada que ver y me ha perseguido esa camisa de promo once años Vicky y ahora para remate una extorsión de algo que no tengo nada que ver no Vicky eso no es justo ¿se arrepiente de haberse vuelto político de haberse ido al congreso? sí a veces sí porque yo vivía tranquilo era Vicky el problema de Odebrecht Vicky como me sonaron no tengo nada que ver tampoco Vicky no tengo nada que ver y di de frente yo he sido el que ha venido aquí donde ustedes yo fui el que llamé cuando ese proceso cuando ese problema también y no tengo nada que ver yo nunca he necesitado sino a Dios y a mis amigos para irme cerrados de la república nunca he necesitado a nadie que me ayude solamente a Dios y a mis amigos ni nunca he necesitado que nadie me regale un peso para hacer una campaña porque afortunadamente mi familia siempre me ha estado apoyando en todas las épocas de mi vida pero si me siento hoy preocupado muy preocupado pasar de ser una persona próspera con una industria buena en el pueblo de tradición de su papá y demás a todos estos enredos senador no tremendo Vicky tremendo tremendo y más difícil Vicky yo tengo tres hijos tengo un hijo de 15 años y una niña de 12 el menor tiene 10 añitos él casi no se da cuenta pero los dos niños sí ¿y qué les ha dicho? ¿usted qué les ha dicho? preocupados cuando ven la noticia cuando ven cualquier noticia yo llamo enseguida a mi esposa que hable con ellos que les prese que les sepa hablar porque en el colegio también y mi niña menor es inquieta y se sienta y me mira a los ojos y me dice papi dime la verdad ¿qué está pasando? ¿por qué tanta cosa? de pronto ella no entiende muchas cosas pero yo se las digo y he vivido con este karma 11 años 11 años que no tengo nada que ver si yo tuviera algo que ver no tengo la cara para hablar en estos micrófonos y hablarle al país usted sabe que usted ha sido mencionado en el cartel de la hemofilia en todo el tema de Odebrecht en toda la corrupción en Córdoba y pues ahora sale y cuenta esto entonces como que hay gente y se lo digo con que lo duda que de pronto dice mire este señor se está pintando como una víctima y no lo es es un corrupto ¿qué les dice a esas personas que están dudando en este momento de su testimonio? Vicky yo los entiendo yo los entiendo pero lo que sí tengo es mi conciencia tranquila de pronto aquí los que estamos aquí hasta lo dudamos también pero tengo mi conciencia tranquila porque Dios tú puedes engañar al hombre pero tu Dios no lo engaña y Dios sabe que lo que estoy diciendo es verdad ¿se va a ir del país senador Musa Besaile o se va a quedar? voy a revisar lo que me aconsejen mis abogados y después de un análisis de mi familia ¿pero ha pensado en irse? lo he tenido lo he pensado ¿y va a acudir a la Comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? y le quiero responder a su pregunta Vicky yo no tengo nada que ver en temas de hemofilia Vicky en Córdoba sí han detenido a varias personas con ese tema han estado involucradas varias personas con ese tema nadie nadie ha dicho que Musa Besaile tiene algo que ver con eso porque no lo tengo que ver de esa gobernación que tanto se dice Vicky yo no participé en esos temas Vicky ¿usted se le abrió al noño o el ñoño se le abrió a usted? no ni yo me le abrí el ñoño ni el ñoño me abrió a mí te voy a explicar la relación con el ñoño él dijo aquí en una entrevista que que ustedes habían terminado como separados no, no, no es cierto no es cierto el senador Bernardo Elía es amigo mío de las elecciones de congreso hacia hoy hacia acá de las elecciones de congreso del 2014 hacia atrás ñoño no era amigo mío y a nosotros nos sacan los ñoños los ñoños los ñoños nos bautizaron si hasta a veces llego a mi casa y mi mamá me dice bueno pero ahora te bautizaron con ese tipo que siempre peleabas yo le decía sí mami esto es de pronto este es el costo de estar en la política ñoño Elía Vicky de las elecciones de congreso para acá es amigo mío de las elecciones de congreso hacia atrás eso es de vos populi nosotros estamos enfrentados gracias a Dios mi esposa influyó mucho en eso limamos las perezas y eso lo dejamos atrás pero yo en este momento le pido a Dios que le dé fortaleza en la situación en que está pasando yo no me alegro con eso no me alegro en mal ajeno y espero que que Dios le ayude para que demuestre su inocencia usted y el ñoño fueron fundamentales para la reelección del presidente Juan Manuel Santos de eso está arrepentido días antes de la captura el ñoño Elías escribió un tweet que decía no sabía que me odiaban tanto en el gobierno que usted siente que lo han dejado solo que hay malquerencia por usted que hay ahora desprecio que nadie quiere tener nada que ver con Musa es Aile y el ñoño Elías es una pregunta difícil de responderte Vicky pero te voy yo me he garantizado por ser un hombre frentero yo no he visto respaldo del gobierno ¿no lo han respaldado? no ¿lo dejaron solo? no puedo decir que me dejaron solo pero yo no he visto la solidaridad del gobierno no he visto la solidaridad de mi partido nada de la U y Vicky gracias a mi mi partido sacó como tres senadores y yo no he visto la solidaridad y te voy a decir de frente yo dependo en esta vida de Dios y los amigos que creen en mi y estas son reflexiones que le sirven para la vida ¿cuántos votos le puso usted a Juan Manuel Santos para la reelección? yo no sé cuántos votos le transmití pero yo puse una votación importante y Vicky de pronto ahora no somos importantes pero deja que se vengan las elecciones de presidente ahí vuelven a ser importantes y hay que revisar Vicky hay que revisar que está pasando Vicky ¿por qué? hay que revisar que está pasando yo no lo digo pero mis amigos me escriben y muchos asocian muchas cosas del ataque de Córdoba con un ataque político Vicky con un ataque político ¿pero de quién? ¿quién está interesado? hay que averiguarlo ¿quién? ahora que esté seguro plenamente seguro voy a salir a los medios y lo voy a decir ¿Germán Vargas? así como cuidando la cara ¿está hablando usted de Germán Vargas? no puedo afirmarle si es Germán Vargas pero usted revise ¿cuál es el interés? ¿por qué tanto Córdoba? sabemos que hay corrupción en el país sí y que no estamos de acuerdo con la corrupción pero solamente Córdoba Vicky o sea Córdoba es lo más malo del país en Córdoba está la gente más mala de Colombia no Vicky en Córdoba hay gente buena hay gente honesta hay gente pulca trabajadora gente con capacidades para dirigir los destinos del país también hombre que está en contra de la corrupción totalmente de acuerdo pero no solamente es Córdoba entonces hay que revisar bien qué es lo que está pasando y por qué tanta tanto interés en ese departamento ¿qué les dice usted a Augusto y a Ricaurte hoy para terminar? y a Moreno por supuesto ¿qué les dice a ellos? y eso que me están mandando aquí una pregunta que si me la acepta se la hago a Moreno que Dios lo ayude en esa dificultad que aunque me extorsionó aunque me hizo pasar unos momentos difíciles amargos en mi vida aunque me quitó el sueño muchos días aunque me intimidó como nunca antes lo había hecho persona alguna le deseo que Dios lo bendiga y que Dios le dé la fortaleza para ese problema que está afrontando que es más grande que todo lo que estamos afrontando nosotros que le dé fortaleza porque él tiene hijos esposas familia y lo que está sufriendo él no lo sufre sino que él es el culpable y que su familia esté sufriendo eso y que se arrepienta que le pida a Dios perdón y que tenga la grandeza y la valentía de salir a los medios o ante las autoridades competentes y decir que sí fue verdad que me armó un entramado y me armó toda una extorsión contra Musa de Zay ¿y qué le dice a Moreno y a Bustos? a Ricaurte y a Bustos Vicky lo del señor magistrado Bustos sé lo que te referí no puedo afirmar más de eso porque sería estar mintiéndole a Colombia y señor Ricaurte de igual manera pero que si ellos no tienen nada que ver en esto yo sé que a las autoridades competentes va a aflorar la verdad y cuando uno dice la verdad Vicky uno es libre y te voy a decir algo ¿hoy se siente libre después de esta entrevista después de su diligencia en la corte? hoy descanso yo tenía varios días que no dormía hoy descanso y mi esposa está aquí y ella lo sabe muy preocupado muy nervioso y estoy nervioso aquí diciendo estas palabras pero ante los ojos de Dios lo estoy diciendo en honor a la verdad me dicen Alejandro León apoyó al hermano a la gobernación a su hermano con puestos y dinero a cambio le firmó un pagaré por 12 mil millones de los cuales ya le han pagado 4 mil ¿eso es verdad? Vicky hay que preguntarle al departamento de Córdoba por quien votó votaron los amigos de León Alejandro los amigos de León votaron por Carlos Gómez ¿quién era Carlos Gómez? el candidato de Cambio Radical el candidato de Jevar Galleras ¿quién era Carlos Gómez? el candidato de ese partido ¿dónde estuvo Carlos Gómez después? Carlos Gómez era el asesor jurídico de León en la gobernación ¿y dónde estuvo después Carlos Gómez que perdió la gobernación? en el ministerio de vivienda al frente de las viviendas de este país y dónde iba Carlos Gómez después a inaugurar las viviendas del departamento de Córdoba con el vicepresidente Vicky hasta ahí te la dejo y muchas gracias por este espacio ¿les quiere decir algo a sus electores para despedirse? le quiero decir a mis electores y le quiero decir al departamento a mi país que estoy de cara a la justicia y que estoy presto cuando la honorable Corte Suprema así lo requiera a mis electores que confíen en Musa de Saile que siempre viviré agradecido del apoyo que siempre me han dado que no los voy a defraudar y que tengo mi frente en alto a mi esposa y a mis hijos que aquí estoy en pie de lucha y a mi familia y a mi madre expresarle las condolencias porque en el día de hoy al entrar a esta reunión me acaban de decir que falleció su hermana en la ciudad de Barranquilla pero como te había dado la palabra a ti no quise suspender la entrevista y estoy de frente al país a ustedes a ti Vicky a todos los periodistas de la W muchas gracias por este espacio Dios los bendiga y que aflore la verdad un abrazo para todos vuelve al congreso senador vuelve al congreso ahorita no 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 a las próximas elecciones le estoy pidiendo a Dios en mis oraciones que me indique que debo hacer y si Dios en las oraciones me revela que no aspire al senador de la república no lo hago y no me pasa nada antes por el contrario ganaría tranquilidad le agradecemos por esta entrevista a senador Musa Besaile a su abogado Julián Quintana también muchísimas gracias y esperamos que todo se aclare en la corte suprema de justicia y en la fiscalía quedan muchos temas por supuesto por fuera pero la clave de esta entrevista era conocer su denuncia a fondo sobre la extorsión que no no tiene ni una no podría ser justificada bajo ninguna manera después de conocerse que usted fue extorsionado por primero por seis mil luego por cuatro mil luego por dos mil millones de pesos por Gustavo Moreno entonces fiscal bueno después fiscal anticorrupción entonces era asesor de Eduardo Montealegre fiscal general de la nación que en esas reuniones a las que lo citó y lo amenazó con una orden de captura pues claramente citó a Francisco Ricaurte que había sido presidente de la corte y a Leonidas Bustos que era presidente de la corte suprema de justicia usted ha dicho me dejé extorsionar pagué le contaré a la fiscalía como obtuve a la corte como obtuve la plata y como en qué circunstancias la entregué así que muchas gracias porque definitivamente este testimonio pues resulta explosivo resulta grave y la justicia tendrá que decir quién está diciendo la verdad mil gracias por acompañarnos en la W a ti Vicky muchas gracias un abrazo para todos esta es la W seguimos hasta las 3 de la tarde vamos a ver ¡Gracias!